MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES Hola, mi nombre es Mari Carmen Puente González, estudié en la Escuela Normal de Monclova, en la Licenciatura de Educación Primaria. Y hoy les voy a explicar un tema que se llama Multiplicación de Fracciones. Antes de esto, tenemos que retomar unos conceptos básicos de la fracción. Esta de aquí es una fracción. El número de arriba se llama numerador y nos dice cuántas partes tomamos del entero. El número de abajo se llama denominador. El denominador nos indica cuántas partes dividimos el entero. A continuación, les voy a presentar un ejemplo de la multiplicación de fracciones. Para resolver este ejemplo, se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 1 es igual a 1. 2 por 2 es igual a 4. De resultado, nos dio 1 cuarto. Este es otro ejemplo. 2 tercios por 1 quinto nos da igual... 2 por 1 es igual a 2. 3 por 5 es igual a 15. Y nos dio de resultado 2 quinceavos. ¡Feliciados!